Han dado mucho de qué hablar y han levantado más de una ampolla entre los más fans, los más puristas de la marca alemana. Y es verdad, es muy difícil escapar a posicionarse acerca de estos dos enormes riñones que estrena la nueva Serie 4 de BMW. Pero realmente tengo que decir una cosa, al vivo ganan bastante y a mí me gustan, así que no voy a echar más leña al fuego y lo que voy a hacer es hablarte del resto de detalles de este nuevo coupé, que son bastantes. Y lo primero que quiero que sepas es que BMW cada vez diferencia más, distancia más al nuevo Serie 4 del Serie 3. Ya lo hacía, pero en esta generación lo ha hecho todavía más. Y con esto que digo, no solo me estoy refiriendo al diseño, también afecta a algo tan importante como la puesta a punto del coche. Y en configuración de chasis hay notables diferencias entre este Serie 4 y el Serie 3, que luego te contaré. Pero antes, antes de ponerme al volante, lo que quiero es contaros, enseñaros los detalles exteriores de este coupé. Y hay que decir una cosa, BMW siempre hace lo mismo con sus coupés. Líneas muy musculosas, con mucha fuerza, pero también son muy elegantes. Y como ejemplo, el último Serie 8, del que por cierto hicimos una prueba, te lo dejo aquí arriba, del M8 Competition, con sus 625 caballos de potencia con los que nos lo pasamos en grande. Pero como digo, líneas muy poderosas, pero también muy fluidas y elegantes. Y lo que es alucinante es lo que ha crecido este Serie 4 coupé con respecto al anterior. Llega a los 4,77 metros de longitud, que es mucho, a los 1,85 metros de anchura y 1,38 de altura, con una batalla de 2,85 metros. Es por tanto, 12,8 centímetros más largo, 2,7 centímetros más ancho y nada, 0,6 centímetros más alto que antes, ganando 4,1 en distancia entre ejes. Y fíjate, poniéndolo en perspectiva, podemos decir que sus más directos rivales, un A5 por ejemplo coupé y un Lexus RC, se quedan en los 4,7. Y un Mercedes clase C coupé no llega a esa cifra, se queda en los 4,69. Así que BMW ha estirado mucho a este nuevo Serie 4. Delante, quiero destacar las grandes entradas de aire y los alargados, que son los faros principales que llegan, como ves, a la aleta delantera. Varios nervios sobre el capó para realzar justamente esa musculatura de la que te hablaba antes. Y como detalle en esta unidad, los faros con tecnología láser que puedes identificar porque están pintados en el centro de azul. Son un extra que cuestan 1.775 euros y que se diferencian de los faros LED normales porque el haz de las luces de carretera alcanza los 550 metros a partir de 60 kilómetros por hora. ¿Los recomendaría? Bueno, pues es una cifra yo creo que muy elevada y poco justificable sobre todo porque los faros LED de serie ya iluminan bastante bien por la noche. Llantas de 17 pulgadas de serie, pero aquí sí que te diría que te rascases un poco el bolsillo y eligieses entre todas las llantas los diseños que hay en medida 18 y 19 pulgadas. Por cierto, que de serie este 4 coupé va a traer los 4 neumáticos de idéntica medida, pero si quieres puedes pedirte en opción unas llantas a partir de 19 pulgadas con medidas diferentes en ambos ejes como pasa en esta unidad. En el lateral, como buen coupé, pues tenemos un pilar C y una luneta muy, muy tendidas. Esta luneta, por ejemplo, es muy grande, pero es verdad que después, en cuanto a la practicidad, la visibilidad trasera, pues te deja exactamente este espacio. Se ve bastante mal cuando miras por el espejo retrovisor central. Después, por supuesto, obligado, ventanillas sin marco y después, gracias al paquete carbón, pues puedes poner tanto los retrovisores como este pequeño spoiler trasero y el difusor en carbono. Es un paquete que no es barato, cuesta 3.400 euros. Fíjate también en esta aleta tan ensanchada. Este diseño, por ejemplo, no lo tenía la anterior serie 4 coupé y aquí BMW ha querido remarcar todavía más ese dinamismo, esa musculatura. Y aquí en la trasera, pues también líneas muy fluidas, como podéis ver, un piloto que se mete mucho en el lateral del coche, una cosa curiosa. Doble salida de escape porque estamos hablando de la versión 430i, que son 258 caballos que se esconden bajo el capó. Y ya que estoy aquí, pues no puedo dejar de hablarte del maletero. 440 litros, que son 40 menos que la berlina que llega a los 480. Eso está por encima de, por ejemplo, un clase C Coupé, que ofrece 380 litros, pero está por debajo de lo que ofrece un Audi A5 Coupé, que eleva la apuesta, aunque no mucho, tan solo 10 litros, hasta los 450 litros. El respaldo se puede abatir en tres partes, en proporción 40-20-40. Y hasta aquí, todos los detalles del exterior, toca meterse dentro, pero antes déjame que te invite a suscribirte, a darle a la campanita para estar siempre al día, al tanto de los vídeos que vamos a ir subiendo con pruebas súper interesantes como esta. Bueno, y me pongo ya en marcha porque, antes de contarte cómo es el interior, quiero saber cómo va este Serie 4. Ya sabes, es un 430i, eso significa que es un 4 cilindros, el que está respirando ahora mismo bajo el capó, con 258 caballos, que logra esa cifra a 5.500 vueltas. Una cifra que, bueno, está bastante baja, no está nada mal. Y después, 400 Nm de par, que son constantes entre 1.550 vueltas y 4.400, un margen bastante amplio que te va a permitir acelerar el motor de una forma muy sencilla, incluso a bajas vueltas. No tienes que esperar mucho a que el turbo empiece a funcionar, a soplar, para notar la respuesta del motor. En prestaciones, es un atleta muy bien entrenado. Baja de los 6 segundos en el 0-100, 5,8 y alcanza los 250 km por hora de velocidad punta. El sonido, bueno, no esperes un sonido muy contundente, pero sí que es un sonido lo suficientemente fuerte y estimulante como para que te guste. Es un sonido muy elegante, que está muy bien construido y eso, la verdad es que me gusta, sobre todo cuando empiezas a subir de vueltas y llegas a la zona alta. Acoplado a este motor, una caja de cambios automática, 8 velocidades, convertidor de par, no es doble embrague, pero bueno, tiene un funcionamiento intachable y te puedes imaginar que con 8 etapas, pues siempre es capaz de llevar el régimen idóneo para que el coche tenga una respuesta siempre muy convincente. Suficientemente rápida para todos los usos que vayas a hacer de este coche. Te recuerdo que este no es un M4, así que no vas a necesitar unas transiciones entre marchas fulminantes. Pero realmente, esta caja de cambios tiene un comportamiento exquisito, es muy suave, no notas, apenas notas, son casi imperceptibles los cambios entre marchas, pero después es rápida, es una caja de cambios que obedece de una forma rápida. Y por supuesto, tenemos levas en el volante y un carril secuencial para que seas tú siempre el que controle las marchas, subir o bajar, que dependa siempre de ti. Y entro ya en materia. Este 430i lleva instalada la suspensión adaptativa M, que lo que hace es variar o puede variar la dureza o la firmeza de la suspensión en función de los distintos programas de conducción. Es un extra que cuesta 1.420€ y que te recomiendo encarecidamente porque vas a convertir a tu BMW, a tu Serie 4, en un suave rodador en su modo más confortable o en un descarado aleta si decides activar el modo Sport. Por cierto, existe otra suspensión extra, se llama M Sport y va a endurecer también, a hacer más firmes los amortiguadores, pero obviamente no los puedes ajustar en distintos niveles, como por ejemplo esta suspensión adaptativa. Cuestan 710€ y también te va a permitir leer cada centímetro del asfalto. Al principio te decía que BMW había diferenciado a este Serie 3 y al Serie 4 no solo por su estética, también por su chasis. Y es que, bueno, pues todo en este Serie 4 ha sido pensado para involucrar más al conductor, más al que está sentado aquí frente al volante. ¿Cómo lo ha logrado? Pues sencillo. Hay varios cambios sutiles, pero que son efectivos. La estructura es un poquito más rígida y eso efectivamente hace que ganes en efectividad a la salida de las curvas. También el centro de gravedad va un poquito más bajo, es 21 milímetros más bajo exactamente. Y después tienes refuerzos en los dos ejes, tienes también una caída negativa de las ruedas un poquito mayor y la suspensión a igualdad de tecnología es un poquito más firme en este Serie 4 que en el Serie 3. Y por supuesto, tanto la dirección como los frenos tienen un tacto más deportivo, más firme. Y por cierto, hablando de frenos, ya te habrás dado cuenta, cuento con unas pinzas pintadas en azul. Y eso en BMW significa que esta unidad monta los frenos M Sport. ¿Y qué significa? Que tienes un mayor mordiente, sobre todo al inicio del recorrido del pedal del freno, que también tienen una mayor resistencia a la fatiga y que en general funcionan mejor que los de serie. Así que con esta puesta en escena, pues no se me ocurre otra cosa que decir que BMW ha hecho un coupé para todos aquellos que siguen amando la conducción y que precisamente por eso tienen esto, un BMW. Toda la información te llega a las manos de una forma súper nítida y simplemente lo que quieres es subir al ritmo y disfrutar más de sus reacciones. Se puede decir sencillamente que todo esto lo que hace, lo que provoca en ti, es que te involucres más con la conducción y después te da igual, pues el tipo de asfalto que sea, si está más roto, si está más liso, el radio de la curva, si es más cerrada, si es más amplia, el tipo de vía, si es una carretera secundaria, una autovía, da igual, porque al final estás conduciendo, estás disfrutando de la conducción y eso BMW lo logra en cada uno de sus coupés. Y obviamente todo eso hay que agradecérselo a la tecnología y a la electrónica y también a la buena mano que tiene la marca alemana a la hora de poner a punto un chasis como este. Ni balancea, ni cabecea y te avisa con mucha antelación cuando vas a llegar al límite para que puedas bajar el ritmo y si no lo haces, pues aquí sí que va a sacar a relucir ese carácter de propulsión. Por cierto, si te gustan las emociones fuertes, te aconsejo que incorpores el diferencial M Sport, son algo más de 1.600 euros, pero con él vas a lograr una mayor capacidad de tracción a la salida de las curvas, lo que está realmente bien. Y del motor, pues qué decirte, pues que tiene un tacto, un funcionamiento realmente exquisito. Nadie le va a enseñar ahora a esas alturas a BMW a hacer motores, por mucho que sea este motor, un 4 cilindros y no un 6 cilindros. Pero ya te digo que su funcionamiento es exquisito, es suave, pero por ejemplo, si aceleras a fondo, como es el caso, pues tiene una respuesta contundente, una respuesta muy rápida. No es explosivo, pero vas ganando velocidad y ganando velocidad y ganando velocidad con una facilidad asombrosa. En cuanto a consumo, pues si haces un uso más o menos razonable de este motor, si no juegas con el modo Sport, como estoy yo ahora mismo haciendo, pues estarás en los 7 litros aproximadamente, que no es un mal dato, es un dato razonable, pero ya te digo que si empiezas a abusar un poquito del pie derecho, pues vas a ver cómo esa cifra se va elevando, se va elevando, y puedes alcanzar fácilmente, sin despeinarte, unos 8, 9 e incluso 10 litros de media. Si haces una conducción muy deportiva, pues estarás en torno a los 20 litros fácilmente. Me detengo para, ahora sí, hablarte del interior del Serie 4, que como puedes ver, es exactamente igual, es idéntico al del Serie 3. Aquí BMW, pues no ha querido diferenciarlos, lo cual, bueno, pues tampoco es una mala noticia, sobre todo porque tiene una factura de realización, una calidad bastante elevada. El sistema multimedia tiene de serie una pantalla de 8,8 pulgadas, pero opcionalmente está esta, de 10,25, que además incluye el sistema operativo más novedoso, el BMW 7.0, con un asistente personal y la posibilidad de configurar widgets para tener acceso rápido a las funciones que tengas en tus favoritos. Este sistema se actualiza a través de una conexión de datos que también nutre al navegador y a las búsquedas rápidas. Además, dispone de Apple CarPlay y de Android Auto. Otra pantalla muy importante, la de la instrumentación, que se ve complementada además con el G-Pad Display. Y luego están los asistentes a la conducción, que son exactamente los mismos que la berlina. Entre ellos, por ejemplo, pues podríamos destacar el sistema que detecta los obstáculos con frena de emergencia, el sistema de mantenimiento de carril con aviso de abandono involuntario, el sistema de lectura de señales de tráfico y también, por supuesto, un programador de velocidad activo con control de dirección y cambio de carril automático que tiene en cuenta la información del navegador. Y otra de las virguerías de este Serie 4, que también está en el Serie 3, es su asistente de aparcamiento, que cuenta con unas cámaras perimetrales que lo que hacen es ayudarte a controlar cada rincón, cada centímetro de carrocería cuando lo estás aparcando. Se ve perfectamente y lo puedes manejar incluso desde la pantalla. Y termino hablando de las dos plazas traseras. Como ves, el acceso para empezar es bastante amplio, no es de los peores del mercado, con lo cual te va a permitir entrar y salir fácilmente. Y después, una vez que esté sentado, pues tampoco vas a tener problema con tus rodillas porque la gran distancia que hay entre ejes va a permitir que no choquen tus rodillas con el respaldo delantero. Lo único que sí que es un condicionante es la altura. Y yo te diría que personas de más de unos 70, unos 72, pues ya sí que van a tocar en el techo, van a viajar un poco más incómodas, pero simplemente es eso. Por lo demás, son plazas traseras que están muy bien perfiladas, muy bien contorneadas, tienen unas salidas de aire específicas. Desde aquí también tú puedes controlar tanto la velocidad del flujo del aire como la temperatura y por lo demás, como digo, unas plazas traseras que son pequeñas en cuanto a altura, pero que sirven perfectamente para hacer viajes largos por debajo de unos 70 metros de alto. Y me queda hablarte del precio. Este 430i cuesta 52.500 euros, que es una tarifa elevada, pero que le pone a la par de sus más directos rivales de Audi, de Mercedes y también de Lexus. Para mí esta versión es la más equilibrada de toda la gama, ya que lo tienes todo. Tienes potencia, 258 caballos y tienes también mucho confort para disfrutar de tus viajes. Solo te recomendaría la versión más potente, la 440i, si necesitas la tracción integral xDrive, que esta versión no la tiene.